El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial Por tanto, cuando hagas limosna no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres Les aseguro que ya recibieron su paga Tú, en cambio, cuando hagas limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha Así, tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará Cuando recen, no sean como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente Les aseguro que ya han recibido su paga Tú, cuando vayas a rezar entra en tu aposento y cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará Cuando ayunen, no anden cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan Les aseguro que ya han recibido su paga Tú, en cambio, cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note no la gente sino tu Padre que ve en lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo para todas, para todos Los invito y los invito a que gastemos unos minuticos orando esta palabra de Dios que hemos escuchado Continuamos leyendo la carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 9 Y como hemos escuchado en los días anteriores Pablo está agradecido con las comunidades que han sido generosas para ayudar a la comunidad de Jerusalén La comunidad de Jerusalén vive momentos difíciles de persecución por culpa de la fe Muchos de ellos no han podido volver a trabajar han tenido que ser encarcelados y han pasado muchas dificultades y Pablo ha promovido una colecta entre las otras comunidades cristianas para ayudar a la comunidad de Jerusalén Leímos ayer como agradecía a la comunidad de Macedonia por su generosidad Hoy les habla a la comunidad de Corinto invitándolos a ser generosos a compartir y comienza el texto con esta frase tan bonita El que siembra generosamente generosamente cosechará El que siembra tacañamente tacañamente cosechará Y con estas palabras los invita a los corintios a ser generosos a compartir con sus hermanos de Jerusalén que viven momentos de dificultad que viven momentos difíciles También hoy el mundo vive momentos difíciles También cerca de nosotros hay mucha gente que nos necesita Y al igual que los habitantes de Corinto también estamos invitados a ser generosos El que siembra tacañamente tacañamente cosechará El que siembra generosamente generosamente cosechará Pues acojamos la invitación del apóstol y tratemos de descubrir algún hermano, alguna hermana que pase necesidad Y seamos generosos como lo han hecho estos cristianos de estas primeras comunidades para apoyar a sus hermanos de Jerusalén que viven momentos de dificultad Pablo alaba esta generosidad La generosidad de los cristianos de estas primeras comunidades Y hoy también el mundo agradece la generosidad de los cristianos de hoy que siguen compartiendo sus dones su tiempo, sus recursos con otros hermanos que pasan necesidad Aún en nuestra casa de pronto hay alguien un hermano, una hermana que necesita de nosotros de nuestro tiempo de nuestro cariño de nuestro afecto pues hagámoslo generosamente sin tacañería como nos lo insinúa hoy el apóstol Pablo El texto del evangelio de Mateo en el capítulo sexto nos habla de tres actitudes que debemos tener los cristianos la limosna es decir, la generosidad la capacidad de amar sin medida de abrir nuestra mente y nuestro corazón al otro la oración y el ayuno nos habla de estas tres características dándole un sentido nuevo los judíos practicaban estos estos valores estas costumbres las tenían muy apegadas a su religión a su cultura pero Jesús los invita a ir un poco más allá como lo hemos escuchado a lo largo de esta semana da un paso más en la generosidad da un paso más en la interpretación de estas leyes y nos invita a hacerlos y a cumplirlos de corazón no para que nos vean no a darle bosna para que el vecino se entere de mi generosidad no a ayudar a los demás para que me vean para que me reconozcan como lo hacían los hipócritas y los fariseos sino que nos invita a hacerlo como dice el evangelio sin que la mano derecha sepa lo que hace tu izquierda a ser generosos no para que nos vean ni para que nos reconozcan no para que nos entreguen placas por ser buena gente por hacer el bien sino que solo lo sepa nuestro Padre que está en el cielo y como dice el texto el Padre que ve en lo escondido te recompensará que lo que hagamos no lo hagamos por ganar méritos hoy sino para ganar méritos con el que tenemos que ganar con nuestro Padre del cielo acojamos la invitación de la palabra de Dios de este día deseamos generosos en dar tiempo afecto cariño porque no en dar de lo que aún necesitamos para vivir gastemos tiempos también para orar y ojalá como dice el Evangelio también ayunemos es decir ahorremos aquello que no nos necesitamos para compartirlo con otro con los demás podríamos decir que los dos textos nos hablan hoy de generosidad de compartir pues acojamos la invitación de la palabra de Dios de este día y abramos nuestra mente y nuestro corazón al hermano de manera especial al hermano necesitado que no nos necesitamos Gracias por ver el video